Hola a todos amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien El día de hoy vamos a reaccionar a este baterista brutal llamado Aaron Kutcher Yo pienso que muchos de ustedes ya lo han de haber conocido Tiene un video con más de 6 millones de reproducciones el cual estaremos viendo, analizando Y pues ya saben, seguirme en mis redes sociales me ayudaría mucho, me apoyarían demasiado También estoy dando clases online, vía Skype, Zoom, Google Meet, cualquier aplicación Les dejo todos los enlaces, me pueden enviar un mensaje y yo les contestaré brevemente Y pues vamos a comenzar, esta canción se llama Cunt Crusher Que quiere decir como el demoledor de panochas Y es un drum playthrough, significa que él va a tocar y que lo que veamos es lo que se debería de escuchar Entonces vamos a empezar, Infant Anihilator Cunt Crusher ¡Gracias! 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 Ok, hasta aquí que podemos ver Que obviamente no es un playthrough, no está tocando lo que se oye Es la pura pista de batería ya pregrabada Y él la está tocando como encima de eso Lo cual pues está mal porque pues si vas a tocar un playthrough Pues tú tienes que tocar realmente, ¿no? Ok, otra cosa A mí en lo personal no me gusta su postura La tiene como muy encorvada Se sienta muy arriba Otra cosa también parece que no tiene muy buena técnica Todos son putazos así con todo el brazo Y los blast beats Hace como una especie De un movimiento Que yo pienso que a la larga te puede lastimar Porque está haciendo con todo Como con todo el antebrazo Está haciendo todo así como con mucha presión Y se ve un poquito Como forzado el movimiento En mi opinión Yo preferiría usar la técnica que ahora toca David Dippel y Kevin Paradis Que es como el El open down blast beat Se me olvidó como lo decían Realmente pero es esa técnica Que haces un golpe abajo, arriba, abajo Esa técnica Y bueno lo que muchos piensan es que está tocando Esas notas de doble bombo lo cual es Super fake porque podemos ver Que los mazos nomás están haciéndole así A lo pendejo que hasta Hasta empiezan a ser unísonos o flams Se puede ver en la imagen También podemos escuchar a veces Que se oyen los bombos Y este güey deja de tocar Por poquitas notas O al revés toca un poquito más de notas Vamos a seguir Y esos patillos no suenan así Son gama media No suenan así Suena todo computarizadísimo Lo que si noto es que si se aprendió Bastante bien como la mímica De lo que está tocando la batería O sea la computadora Los golpes que hace así Contra los que hace aquí Suenan todos así Super explosivos Creo que usa Axis Pedals No se hace mamá No se hace mamá No se hace mamá Si nos regresamos tantito A ver esa como escala rítmica Que va como ascendente Hacia más notas o menos Nos podemos dar cuenta Que hay pedacitos Donde él deja de tocar Y se siguen oyendo notas O lo que les decía Que se ven nomás los mazos Así como temblando en el pedal Y pues eso está muy gacho Porque hay bateristas Que creen que esto es real Y la verdad es que Con la técnica que él tiene No podrías ni de chiste Tocar tan limpio como se oye eso Vamos a regresar Ok también esa técnica Si no la conocen Se llama Gravity Blast O Free Hand Blast O One Handed Roll Que haces con una mano Como si estuvieras haciendo Los 32 a 2 Parece que le está pegando Así como Así con todos los huevos Y nomás está haciendo eso O sea ya sabes Sería la prueba irrefutable De que pues lo que está Lo que estábamos viendo No es lo que se está Escuchando en el audio Pues bueno Vamos a seguir No es lo que pasa 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 A Chigaini se oyeron los Chinas Dio dos golpes de China, creo A ver Ah no, creo que sí los da Pero tiene muchos errores de continuidad Porque son muchas tomas de diferentes De diferentes veces que tocó Y las pegaron Y en una se ve así Y no cambian y están más tranquilos Ay güey, no Con todas Quizás sobre Oh hijo de su perra Oh hijo de su perra La verdad la música está chida Pero cuando engañas a la gente No sé, me hace un poco feo Un poco triste Lo digo porque yo era de esos bateristas que creía que de verdad tocaba esto El video ya es muy viejito, la verdad No sé, no me acuerdo, debe tener como unos 8 o 9 años Ya Ok, también tengo un video de esta misma rola en vivo para todavía Pues que se den cuenta de lo que les digo Es un video como de un fan de Brasil Es la misma canción pero tocada en vivo Y bueno, este video que vamos a ver en la descripción decía lo siguiente La persona que lo grabó dice que Aaron dijo Que antes de que grabaran ese video Que él no había tocado batería por un mes Que pues no está acostumbrado al setup que normalmente usa con más platillos Ah, y que él no estaba acostumbrado a usar ese doble pedal Y no tuvo tiempo de calentar También no tenía un sistema de monitoreo para escuchar sus canciones y seguirlas Entonces la neta no sé por qué hicieron ese show si está todo improvisado Y bueno, también te das cuenta que ahí pues no sé Como que hay gato encerrado Vamos a verlo Vamos a verlo Una chava imitando No, ni de pedo llegué a esas velocidades Está haciendo puro 16 note triplets Bueno, los que tocan metal me van a entender que muchas personas De las que creen que tocan muy rápido Hacen triplets en vez de hacer los Las semis O en este caso 32 avos No quiero sonar que lo estoy atacando La verdad solo estoy siendo muy objetivo con lo que veo Y con lo que hay en la red La verdad se ve que es buen baterista Pero lo que está en Infant Annihilator Ni de chiste Creo que lo pueda tocar a alguien La verdad Creo que hay un cover de un vato Y la verdad no me acuerdo si lo vi Bueno, vamos a terminar de verlo este video Vamos a dejarlo un poquito nada más Nunca había escuchado de esas baterías ¿Nagano? ¿Alguien sabe algo de ellas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se le estaba moviendo la batería al bongo o qué? Atinándole al... No sabe ni dónde va la pista Parece que la batería se está moviendo Todos los tomes Ya están todos chuecos ¡Sí, está oscuro! el piso. Mi botón de aire. Me pregunto de qué ha sido este evento, o sea, ¿fue planeado el mismo día o qué? Pues bueno, sin duda alguna sí sabe de batería, si toca, si sigue el tiempo, pero bueno, yo estoy muy en contra de engañar a la gente y más a personas que no saben que está fingiendo todo y que toda la batería es programada y que en vivo no la puede tocar. Eso sí, para mí es algo gacho. Vamos a terminar con un video más de otra canción que se llama Decapitation Fornication. Cabe aclarar también que él en sus drum covers usa mayoritariamente baterías eléctricas pequeñas y también te vas a dar cuenta de los demás covers que hace en el doble pedal, nomás está, yo le digo como técnica de Parkinson, que haces nomás que tiembla así los macitos, pero que no tiene ningún sentido rítmico. Aparte no tiene buena técnica de doble pedal, te das cuenta porque se le desliza el pie hacia adelante o los acomoda y eso habla mucho de la técnica. Entonces, bueno, vamos a ver este último. Decapitation, fornication, drum, play through. O sea, también está tocado en vivo con el video. No es el técnico con todo. ¡Ay, güey! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Axis Pedals Está bien chida esa playera de Whitechapel Fíjense ahí se están pegando sus mazos de repente se pegan Te puedes dar cuenta luego luego que hace flams Que se pegan, que hacen unísonos Ahí se pegaron un chingo En movimiento ese nomás de hacer temblar los mazos Ahí se pegaron todavía más Ok vamos a dejar este aquí Y bueno ya para terminar amigos les agradezco que se hayan quedado hasta esta parte del video Sin duda alguna Aaron Kitscher creo que pudo haber sido mucho mejor baterista sin tener que hacer esas cosas A lo mejor lo que él quería es llamar la atención aunque sea de una forma fake Y pues si lo logró Si quieren que reaccione otra baterista díganmelo Háganmelo saber en la caja de comentarios Se los voy a agradecer muchísimo Y pues no sé que opinen sobre esta persona La verdad yo nada más opino lo que veo a través de los videos Yo no lo he tratado No sé quién es Entonces pues bueno Gracias Que estén bien Chao Ok si pasamos aquí No creo que se oiga así Aquí pausé en el 2.49 del video Ok si nos regresamos aquí a esas como pirámides de De rítmica en el bombo De como de menos notas a más notas O de más O de menos notas a menos notas a más 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 notas Gracias.